Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo el video, el mejor video para tu dispositivo de Xiaomi con una sola opción vas a poder ingresar absolutamente a todas las funciones secretas de tu dispositivo Xiaomi sea cual sea, yo lo voy a hacer con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T pero funciona para todos, además vas a poder tener la última versión de MIUI para tu teléfono ¿Quieres saber de qué se trata? Pues iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T y hoy vamos a aprender a cómo tener todas las funciones secretas de Xiaomi con una sola aplicación, con un solo tope, con un solo clic para eso vamos a ingresar a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación que lleva por nombre MIUI ES ROMS y Apps esta aplicación nos va a ayudar muchísimo, así que lo vamos a dar tap aquí en abrir y yo le voy a crear un acceso directo ya aquí a mi pantalla principal, MIUI ES vamos a descargar e instalar esta aplicación y ¿qué es lo que nos permite esta aplicación? nos permite hacer muchísimas cosas, no solamente ingresar a los menúes secretos del Xiaomi sino que por ejemplo, vamos a ver aquí, nos permite ver todo el catálogo de dispositivos de Xiaomi y ¿qué es lo que podemos hacer con esto? podemos actualizar nuestro dispositivo de manera rápida por ejemplo, aquí he ingresado a Redmi Note 11 y ¿qué es lo que me permite hacer? me permite ver todas, absolutamente todas las características de este dispositivo por ejemplo, el tipo de tecnología, las bandas, información, el tamaño e incluso me permite ver también las cámaras por ejemplo, aquí tiene una cámara de 50 megapíxeles, focal 1.8, un sensor de 26 milímetros, etc. no puedo ver absolutamente todas las características de este dispositivo además que me permite también descargar las ROM por ejemplo, la última actualización que hay para descargar en este dispositivo es la versión MIUI 13.0.6 en ROM Global o si quiero en la ROM de India, la última versión es la MIUI 13.0.8 así que ahí yo puedo descargar la ROM directamente y aquí me permite descargar la ROM en Mi Pilot, la ROM estable, la ROM parcial, etc. ahí yo tengo todas estas características y no solo eso, sino que también me permite actualizar las aplicaciones de Xiaomi por ejemplo, aquí están todas las aplicaciones de Xiaomi la cámara, el launcher, los ajustes, la carpeta de archivos, etc. en sus últimas versiones, yo solamente ingresando aquí puedo actualizar mi dispositivo a la última versión que yo tenga de estos dispositivos es más, aquí en otros, yo tengo otros menúes que cuando ingreso me permiten ver qué aplicaciones yo tengo para actualizar aquí en la segunda opción donde he ingresado todas estas aplicaciones, yo las tengo desactualizadas porque ya hay una última versión así que yo desde acá lo puedo actualizar de inmediato o incluso a lo que hemos venido en este video aquí en la tercera opción me salen las opciones ocultas de MIUI voy a ingresar aquí para que ustedes puedan ver juntamente conmigo y me va a cargar todas las características ocultas o difíciles de hallar de mi dispositivo por ejemplo, aquí yo tengo la mejora en HDR con inteligencia artificial ingreso y este menú no lo tengo de manera fácil lo tengo como un menú oculto pero esta opción me permite activar o desactivar y aquí hay más opciones por ejemplo, la mejora de imagen por inteligencia artificial también yo lo puedo activar o desactivar y aquí me da un poco la descripción de qué es lo que se puede hacer con esta función es más chicos, aquí tengo infinidad de cosas y hay algo que no les recomiendo también activar como es el extra dim aquí recuerden que esta función no lo activen está dañando por ahí el teléfono así que con mucho cuidado ya voy a hacer un video independiente con algunas funciones más importantes de esta opción por ejemplo, aquí me permite también aumentar la velocidad de la carga el Mi Turbo excelente esta función así que por ahí les dejo tenemos todas las funciones secretas para que ustedes puedan ir ahí viendo qué función le gusta las tareas automáticas también que es muy buena función que nos permite establecer tareas para que el dispositivo las haga de manera automática así que chicos ese es el video con todas las opciones secretas que tenemos aquí en el teléfono la super resolución, etcétera y aquí tenemos también el historial de notificaciones que esta función es buenísima yo ya les enseñé en un video aparte muy bien y aquí están estas funciones ocultas de MIUI dime a ti qué te ha parecido y qué te pareció este video ahora vas a poder ingresar a todas las funciones secretas de tu dispositivo además que vas a tener tu teléfono siempre bien actualizado y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo porque estamos bastante cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fersabala Au revoir